¿Cuántas horas se están trabajando al día? Déjenos trabajar, queremos comer. ¿Cuántas horas se están trabajando al día? No, pues de ocho a seis. ¿Cuánto es lo normal? De ocho a seis. ¿En la noche tienen otro turno? No, no, pues trabajando no. ¿Cómo no? Pues si yo veo de mi casa que está aquí trabajando la máquina, dejando caer todo el cemento. No, pues hay güeyes que sí se quedan dos horas más, creo. No, hombre, ¿cuáles dos horas? Están echándole hasta las nueve de la noche, diez. Sí, tienen otro turno entonces. Oiga, ¿y no les dan arnés, eh? Ya me di cuenta. ¿Andan arriba? No, yo vi que no, no traen arnés. Y otra cosa, deben de proteger mejor esa zanja. El otro día se cayó un chico. Se cae y al rato caen en una varilla y ni siquiera están protegidas las varillas. Cuidado con eso también. ¿Tienen comedores? ¿Les tienen comedores? No, no tienen comedores. ¿Les tienen baños? ¿Les tienen baños, chicos? Baños, sí. Pero comedor no. ¿Y cuál es su baño? Ay, ya, quiere pasar. Sí, quiero pasar, yo quiero pasar. ¿Me lo prestas? Nada, es cierto, pero es como eso, güeches. La piedad aprobada. Yo quiero pasar al baño. No, le caí dos niños. Lo probé, ahí. Ay, mis niños, qué bueno que sigan trabajando, pero... Ay, mejor no. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Tienen prestación? Oye, tienen... Voy mejor a la playa y ya. Ustedes, este, servicio médico. ¿Tienen seguro? Sí, sí. ¿Todos? Oigan, pero están lojos así, hombre. Aquí los vamos a mantener para que descansen. Trabajan menos aquí paraditos en la protesta. No, doña, yo quiero andar esto si quieres cargando madera que trae aquí. ¿Tú crees? Se ven muy bonitos con sus patatas. Se ven muy bien con sus patatas. Oye, ¿y por qué no traes sobreboca? No, 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 no. No, 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 no. Están cubiertos por esta luna. ¿Qué es eso? Tienes que tener cubrebocas, ¿eh? Es el reglamento. Y ellos los deberían de estar protegiendo dándoles un cubrebocas cada que llegan. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 venga. Los vamos a hacer famosos, chicos. Oye, ¿y dónde está mi otro amigo? ¿Dónde se fue? ¿Quién? Mi amigo de ayer, de México, los dos. Ah, no sé, pues se los cambiaron. ¿A dónde los cambiaron y por qué? Es que cada rato viene gente nueva. ¿Y por qué no les duran o qué? No, pues. ¿No les duran los trabajadores? Ya me di cuenta, ¿eh? Yo vengo entrando apenas. Que les paguen, ¿eh? Sí, no, pues. Cada sabadito que les paguen. ¿Cuánto ganas? ¿Cuatro mil pesos a la semana? Ah, bueno, fuera. ¿Cuánto te pagan? Mucho. ¿Cuánto te pagan? Fuera, como. Dos, trescientos. ¿Dos mil trescientos? No, pues yo te doy chamba. Ah, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo que dos mil trescientos? Sí, el chaleco y me vestí para allá en corto. ¿Dos mil trescientos para trabajar ahí en la obra? Sí. No, pues están muy mal pagados. ¿Dos quinientos? ¿Cuánto? Dos, tres y dos quinientos vareas. No, pues están muy mal pagados. Y el trabajo no tiene nada que ver con lo que dice allá atrás de que mi trabajo no me lo quiten. Soy gente humilde. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Y el trabajo no tiene nada que ver con ustedes. Con la autorización es algo que no debió de haber sido autorizado. Ya no malo que no le quiten el dinero. No, macho. No, no, macho. No nos enseñen, queremos coger. La patina nos ha dejado para... ¿Está tomando? ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Queremos trabajar! ¡Basta la explotación! Chicos, nosotros no les vamos a dejar que dejen de trabajar. ¿Ustedes sigan trabajando? No, pues no iré huache, doña. No iré huache, yo le voy a ir a los locos. Huache, ¿cómo se nos están diciendo? Si no hacemos eso, allá nos corren. ¿Y por qué te van a correr? Pues si no estamos aquí, nos van a correr a la verga, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Y ni modo que usted nos dé un taco. ¡Claro que te vamos a hacer! Mira, no, no, el pueblo te va a ayudar. El pueblo nos va a ayudar. A mí no me gustan estos trotes, de hecho, pero pues huache, la necesidad huache. No, yo sé, mi niño, pero la necesidad no quiere decir que los humillen con esa... La neta, vea que esto es una... Es una humillación. Para pasar vergüenza, ¿sí o no? Es una humillación. Es que no fueron contratados para eso. No, pues si yo estoy contratado para trabajar en el puro. Exactamente. No, no, no pueden hacer eso. Estamos en un área pública, esto es público, que ni se atrevan, que ni se atrevan. Oye, yo nomás le digo, lo hicieron eso, pero pues no. Ah, no, ya sé que ustedes no lo van a hacer. Si quieren pasar paz. Han sido unos caballeros todos, la verdad. A mí no me molesta ni nada, sé cómo. Es que los jefes de ustedes quieren poner a ustedes como el pueblo contra el pueblo y no se debe, no deben de permitir eso. ¿Eh? Porque este, porque, porque esta es una zona, óiganlo bien, una zona pública. Es una... Que pertenece al pueblo. Y que le pertenece a la nación, y la nación somos nosotros, la población. Entonces, lo que están intentando hacer ellos es violentar el derecho de la sociedad, el derecho de la gente, pero también violentar el derecho de ustedes. Está hablando inglés, yo no entiendo eso. Bueno, pero, pero para que lo entiendas así más... No, pero pues yo no sé. No, mira, la idea que lo entiendan, ¿sabes qué es? Está cerrado desde la mente. Mira, joven, la idea que entiendan es que no deben de permitir ustedes poner, ponerse como pueblo contra el pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debe ser así. Ya no son tiempos, ya no son tiempos de que antes este... Pero, güey. Es que allá me dicen... A ver, es que allá me están diciendo, ponte ahí y acá hay... Sí, pues sí. No, no, no. Hasta ahí, hasta ahí es entendible. Ajá. Eso se entiende. ¿Qué es eso? Nosotros somos ciudadanos como tú. No. Somos ciudadanos, no somos prensa. Somos gente de aquí, quemamos esta tierra. Así como mucha gente que ha llegado, que hoy la hace su hogar. Y así como ustedes llegaron aquí porque es un paraíso de oportunidades, queremos que esa oportunidad, no solamente sea económica, sino que puedan disfrutar de estas bellezas. Que puedas traer a tu familia, a tus hijos, sin que te humillen y te digan que no puedes estar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque esto es un área pública. Esto es un bien de la nación. Ellos están tomando casi 30 metros de terreno que no les pertenece. Están dentro de un arroyo. Aquí el agua, te digo, el día que venga el agua en una tromba, en un huracán, te va a tronar. Te va a tronar. Un hueco, un dudo y le va a ser caca, 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 caca. Esta pared. La va a tronar. Y lo que no nos gusta es que va a terminar en el mar. La vida marina se impacta. Se impacta. Exacto. Y lo que no nos gusta es que ellos están haciendo un extranjero, además, ¿eh? Un extranjero. No es mexicano. No es mexicano. Es un extranjero. Se está siendo dueño de un arroyo cuando los arroyos no se venden. Yo le puedo apostar a ustedes que si van a un arroyo y quieren hacer su casa, ¿qué van a pasar? Los van a quitar. Va a llegar la policía, los va a tumbar. Vénganse a hacer campaña aquí y los vamos a defender nosotros. Hasta manita de coche y les van a hacer. Atrévanse a poner una campanita aquí. Los van a sacar acá. Ustedes son mexicanos, ¿eh? Entonces, el pueblo nunca debe de estar en contra del pueblo. Cuando hay... Y estas tierras no tienen papeles, ¿no? Claro, pues son de la nación. Son tuyas. ¿Y por qué les voy a poner papel para que después se salgan a la... No, pues sí. Esta tierra es tuya. Es cada mexicano... A ver, yo les voy a pedir que se vengan de este lado cuando ya los quieran correr y van a protestar junto con nosotros. Porque México, México es de los mexicanos. Los arroyos son de los mexicanos. Las playas son de los mexicanos. Las leyes nos protegen. Pero, ¿qué sucede? La corrupción. La impunidad. Y un extranjero viene y compra voluntades aquí. Fíjense nada más. Y hoy estamos peleando por algo que tenemos derecho. Entonces, yo entiendo que están haciendo su trabajo. No los vamos a interrumpir. Que hagan su trabajo. Sí, ustedes sigan con su trabajo. Le prestamos unas sillitas aquí para la protesta. ¿En serio? Un refresco. No, no, no. ¿Es todo bien? ¿Es todo bien? ¿Es todo bien? ¿Es todo bien? Déjalo expresarse. Déjalo expresarse. Pues aquí no tienen paros. ¿Usted cree que quiero estar aquí yo? Ya sé que no quieres estar aquí mi niño, pero bueno. Pues cada quien en su defensa, ¿no? ¿Verdad? No, claro que no. No, claro que no. Lo entiendo. Y nos indigna mucho. Y nomás nos tienen paros aquí, pues, de hockey. Pues, porque a esta madre, ¿qué les cuesta clavarlo ahí? Y ahí, si uno... ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Te habla. Te habla el señor. Te habla el señor. Para que no se abra al lado. Pero, en un momento, todos los quitan. Sí, se cortan, sí. Sí, sí, se cortan. Con la pulidora, se corta. Ok. ¿Usted es, este, encargado de la obra? No. ¿No? ¿Quién es el encargado de la obra? No, no, no. ¿Es residente? No, no, no. Pues muy bien, gusto en saludarlos. ¿Ya no hay encargado de la obra? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Ah, ok, ok. Este... ¿El tema nuestro de ustedes? No, no, todo bien. Yo les agradezco, de verdad que han sido muy respetuosos, de verdad. Y, pues, estamos haciendo cada quien lo que nos corresponde aquí, ¿ok? Bueno. Aquí vamos a estar. Cualquier cosa. Buen día, buen día. Hasta luego. Buen día, buen día. Igualmente, y acuérdate. Ya tiene uno de los compañeros mi número. Ok. Ok. ¿Alguna falla me avisa? Aquí vamos a estar. No, pues, es bueno, pues, que sepan también este lado de la historia, no nada más el lado de allá. Ya, pues, es importante. Es importante. Este... O sea, que me refiero a las autoridades que le dicen a ustedes. Las autoridades ponen... Todos apoyan ustedes. Sí, las autoridades, sí. Conagua está apoyando. El tema aquí que manipularon información. Conagua nunca dio permiso para que este muro se hiciera aquí. El permiso para un muro estaba del lado, de la parte sur. Cerca del cifre, de aquel lado. Manipularon, falsificaron, y esas son las irregularidades. Por eso, este muro va para abajo. Así es. Se ampararon. Sí. Tengo entendido. Pero no hay mejor ley. No hay mejor ley que un pueblo. Ah, fue, porque era la doña, se escucha con fe, pues. Con fe, gracias. Hay que tener fe. Qué bueno. Así es. Qué bueno que me escuche con fe. Porque, ¿sabes por qué? Sí. Porque la verdad, la verdad tiene fuerza. La verdad tiene peso. La justicia tiene peso. No tiene tintes. No tiene colores. ¿Vale? Eso sí es. Entonces, vamos a ir justo con los mexicanos, ¿no? Con nuestra gente. ¿O no? Sí, sí. Parece ser que debe estar en la conquista. Ya se acabaron los hermanos corteses. Ya se acabaron las invasiones gringas. No más. Se acabó. Y también los mexicanos nos han traicionado. Entonces, yo creo que siempre... Sí, es que no es ni mexicano el que está construyendo. No es ni mexicano. Estás viviendo un suelo mexicano. No naciste aquí, pero ya escogiste estar aquí. Este es tu hogar. ¿Ok? Bueno, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Aquí vamos a estar cualquier cosa. Ok. Con mucho cuidado, ¿eh? Que les pongan una protección en esa zanja. Miren nada más el pedacito de madera que tienen allá. No es posible que hagan eso. Ayer se cayó un chavo. Ah, porque se carcome, se cae el... ¿Las varillas? La arena va bajando, la arena va bajando, pues se va... Se clavan una varilla en una caída. Ahí quedó. Tengan mucho cuidado. Gracias. Bueno, se sigan por eso. Cuídense. Sí, cuídense. Cuídense, muchachos. Bye. Ya váyanse a trabajar. A comer, muchachos. A comer. A comer. Son las doce. ¿Doce qué? No es cierto, las doce cuarenta ya. Ya me tengo que ir. Nos vemos al ratito. Bye, bye, muchachos. Vale. Gracias. Ay, es que bueno, es que al ratito me voy a meter más al gramos a todos. No, no, no. No, no, no. Si se puede. Una foto por Instagram. Una foto, exacto. Por Instagram. Ah, por Instagram. Ah, tiene Instagram. Ah, por Instagram, mira. Venga la foto. Pónganseme guapos ahí. Sonrían, dijo Blanca. Gracias. Bueno. Amigos, pues aquí estamos en el arroyo de Costa Azul. Aquí donde ya llegaron personas a firmar en el libro. Aquí donde se están recopilando las firmas. Y en estos momentos ya vamos a montar la carpa. Quienes deseen venir a apoyar, aquí vamos a estar. Aquí la comunidad de los surfos defendiendo, defendiendo su playa, su playa Costa Azul, para que no construyan esto que ven ustedes ahí. Ahí arriba quieren aventarse unos, no sé, unos condos, unos condominios con todo. Y, pues no, no se debe permitir porque al rato ya no, ya no van a dejar que la gente se estacione aquí. Y ya no nos van a dejar pasar hacia allá. Y bueno, les dejo las imágenes aquí con los chicos que están firmando. Vengan, vengan a firmar. Aquí vamos a estar hasta las seis de la tarde. Y dependiendo, dependiendo de lo que... No, si ya estamos. No, pues es que ahí ya hay ritmo de... Claro. Perfecto. Oigan, pero mañana vamos a tener maquinaria que queremos echar para abajo. Vamos a tener maquinaria que queremos.